El pasado viernes el capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol vivió uno de esos días inolvidables en la carrera de un deportista, pese a que no era la primera vez que recorría la alfombra azul y es que el madrileño recibía su segundo premio Príncipe de Asturias. Esta vez su chica Sara Carbonero estuvo apoyándole en todo momento desde el palco del Teatro Campoamor de Oviedo, escenario de la ceremonia. Sentada en el auditorio en una posición privilegiada junto a grandes personalidades del mundo del deporte como el vicepresidente del Real Madrid, Fernando Fernández Tapias o Emilia Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club, que también asistieron al evento. Y tras la emocionante ceremonia en la que la presentadora pudo ver cómo su chico recogía su segundo premio Príncipe de Asturias, el primero lo recibió en el año 2010 junto al resto de sus compañeros de la selección, comenzó una comida en la que Iker se reunió con su amada. Muestra de ello es la foto que ilustra el momento y que el guardameta del Real Madrid subió a su recién estrenada cuenta de Instagram. En la imagen podemos ver a Iker Casillas muy sonriente junto a su novia, quien escogió un elegante diseño de Oscar de la Renta que complementó con unos vertiginosos zapatos de tacón de Jimmy Choo, volviendo a colapsar así las cámaras de los fotógrafos que repartían sus frases entre la princesa Doña Leticia y ella.